El atletismo ruso se ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Así lo decidió el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Ginebra, que rechazó el recurso presentado por 67 atletas rusos. Además dio la razón de esta forma a la Federación Internacional de Atletismo, que suspendió a finales de 2005 la Federación Rusa por connivencia con el dopaje. Se quedarán fuera de estos Juegos Olímpicos grandes estrellas del atletismo como Yelena y Zimbayaba. Tres veces medallista, dos veces campeona y que esperaba colgarse su tercer oro en sus quintas olimpiadas en tierras brasileñas. En estos momentos la única atleta ruso que podrá competir en Río de Janeiro es la asaltadora de longitud Daria Klishina. Además el informe, el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo es crucial para el futuro del equipo olímpico ruso en Río. El Comité Olímpico Internacional tendrá en cuenta el fallo del TAS y también el informe McLaren que acusaba a Rusia de dopaje de Estado a la hora de decidir sobre la participación rusa en Río de Janeiro. Desde Moscú les habló Iñá Cortega, AGENCIEFE.